¡Ajú! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso bailé el bien, bailé el bien, bailé el bien Por eso bailé Dame un poquito de eso que me gusta Dame un poquito de eso que me encanta Eso que tú tienes a mí me gusta Esto que yo tengo es para ti Tú eres lo que yo buscaba Tú estás hecha para mí No perdamos más el tiempo Ponle swing a este momento Tú sabes que quiero lo que tienes Yo sé que tú quieres lo que tengo Dame un poquito de eso que me gusta Dame un poquito de eso que me encanta Eso que me hiciste me enredó Eso que me diste me gustó Ahora no me des de lado Tú me tienes enganchado Dime cuándo, dime el día Dime cuándo será mía No me la ponga tan dura Déjate de bobería Dame un poquito de eso que me gusta Dame un poquito de eso que a mí me gusta Dame un poquito de eso que me encanta Que si yo pierdo vamos a la revancha Dame un poquito de eso que me gusta Es que de ti nada a mí me asusta Dame un poquito de eso que me encanta Todo lo que tú tienes a mí me encanta Dame un poquito de eso que me gusta Con el tratamiento lo tuyo se ajusta Dame un poquito de eso que me encanta Y yo quiero ver si tú me lo aguantas Mami te pones como te pones Tú sabes lo que hiciste Eso que me diste fue porque quisiste Nadie te obligó Me pusiste en tres y dos Lo que no esperaba Sé que me enganchara Eso que me diste a mí me gustó Eso que me diste me gustó Seguro No me lo quites No me lo quites No, no, no No me lo quites No, no, no Eso que me diste me gustó Eso que me diste me gustó Mira No me lo quites No, no, no No me lo quites Si tú no quieres que grites Tú ves Eso que me diste me gustó No me lo quites No, no, no Si tú me lo das Hay pa' que me lo quitas No me lo quites, no, no, no Seguro que no, seguro que no No me lo quites, no, no, no Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita Tú eres mi niña bonita, yo soy tu loco loquita Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita Ay, pero dale, dale, ay, pero dame, dame De eso que tú tienes ahí Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita Mambo, camínalo Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita Lo que se da no se quita Camínalo Ay, no, 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 ay, no, no, no Lo que se da no se quita Ya lo dijo, quien lo dijo Lo que se da no se quita Jorobita, jorobita, jorobita Lo que se da no se quita Lo que tú me diste tú no me lo quitas Lo que se da no se quita 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 Lo que será 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 no se quita Oye, para las mulatas del mundo Venga esa clave Mulata Sí Vamos Salsa Como baila la mulata Oye, y como baila la mulata Como baila la mulata Le gusta la salsa, le gusta la bachata Como baila la mulata Vamos para allá Como baila la mulata Dicen que en los ochocientos En un triste barracón Nació la mezcla divina Africana y español La mulata más genuina La criolla de tambor De la rumba sabrosura Mi mulata es la mejor Como baila la mulata Esa negra es natural Es divina y es especial Te coge por aquí Te coge por allá Te puede enredar Y si tú bailas con ella Te puedes enamorar Mambo Mambo Que rico el mambo Camila Te pego desde Cuba Y traigo mi sabor Pa' que nadie se me suba Mi mulata es la mejor Tiene las esencias De mi tierra su calor De los santos reverencia Pa' bailar el guaguanco 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 Y mira como baila mi mulata La mulata Y aquí cualquiera se arrebata Oye ¿Cómo baila? Mulata linda Mulata bella Del guaguanco Eres una estrella ¿Cómo baila? Ay Te regalo el mambo Otra vez ¡Qué rico! ¿Cómo baila? Oye Mire Te la comiste otra vez ¡Ché! Mire Como baila Mire Como goza Oye Mi comodosa Mi mulata Mi mulatica linda Mire Mire Como baila Mire Como goza Mira 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 Mi mulata Mi mulata Quien no baila Quien no goza Caballero Con mi mulata La bala Mi mulata es natural Mi mulata Es especial Ella te entrega El corazón Te regalo Mi ilusión Se muere contigo Se muere contigo Y en la cama Por favor Mira como baila Mira como goza Mi mulata Mi mulata Mi mulata Mi mulata Mi mulata Venga esa clave Los cuatro Tú sabes Pero esta vez Con los barrazos Tranquila Que nos colamos En tu casa Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ahí mamá Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que ella en su amor Dejó Cometí mil errores Cometí mil errores Les cuide tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado Podrás ser feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que siente Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años De soledad Que ya nunca podría Volver con él No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y me demuestra Amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Y te cogió el jefe Mira Pero qué situación La que comparte la muchacha Dejó al marido Y el amigo La ha metido en la hacha No se confiesa Con franqueza Pero ahorita Te aseguro que se escacha Un amorío escondido No queda nada bueno Y más cuando está cerca De llover De los tronos Yo él me quito Porque ya está clarito Cuéntale Que estoy muy fiel Que fueron muchos años De soledad Que ya nunca podría Volver con él No lo puedo hacer Dile que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Es verdad Mira Ese hombre ¿Qué? No quiso hacerte daño No, 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 no No le guardes rencor ¿Cómo? Compréndelo Explícale No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien Las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Para qué quiero enemigo? No me compare No Que no me parezco a él Eso, mira Y a él y a nadie Te aconsejo No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás Vamos Que no me parezco a él Y preparado todo el mundo Y a él y a nadie Que confié No me compare Yo Me cogieron Que no me parezco a él Manuel y Pedro No me compare Ah, los metales Cuatro Vamos allá Yo Que no me parezco a él Póntate Que nos fuimos para Perú Chinpú Callao Chinpú Callao Mira, Chinpú Callao Te píntelo de nuevo No te quedes callao Vamos Chinpú Callao Chinpú Callao Oye Chinpú Callao Que esto es fiel No me compare Yo Eso Que no me parezco a él Los cuatro Y los cuatro Eso Danos colamos en tu casa Ahí nomás Vamos allá Que no me parezco a él No, 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 no No, 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 no Pa' tú le DJ Los cuatro Pero te habes con los barraza Ey, a ti no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque no eres de raza Ey, no te insultes No te molestes Dale pa' la casa Ja, 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 ja ¿Qué te pasa? Vamos allá Directamente de despedida Jú, ja, 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 Micaela se botó, bailando mi búgalú, Micaela se pasó, ay, 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 Micaela se botó, que se botó, se botó, Micaela se pasó, ay, 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 Micaela se botó. Micaela cuando baila, el búgalú arrebata, Mómodo, Micaela cuando baila, el búgalú arrebata, Mómodo, toda la gente la llama, la reina del búgalú. Es tan buena, mira que rica mueve las caderas, baila el búgalú como una diosa, candela, mi nega, chula, dulce y rica, Micaela, otra como tú no he visto moviendo cintura, el puerto Robimbo te dice la batidora. Cuando yo bailé con ella, Micaela se botó, Mómodo, cuando yo bailé con ella, Micaela se botó, Mómodo, el búgalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela. Ay, 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 Micaela se botó, Micaela es una nota, bailando búgalú, ay, 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 Micaela se botó, ha botado la pelota, el tremendo revolú, ay, 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 Micaela se botó, que se botó, que se botó, que se botó, ay, ay, Micaela se botó. El pasaje va y con bimbo, mírame, la gozo yo. Ahora sí, papá, junte pa' la historia de Colombia y puertorro, metiéndole con mucho sabor. Ay, mira cómo va, mira cómo va, mira cómo baila Micaela, mira cómo va, mira cómo baila mi morena, mira cómo ca, mira cómo ca, mira cómo carrusa en la canta, mira cómo lo, mira cómo lo, mira cómo lo, aquí la monta. Ay, 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 ay Torre Miami, los New York, se abro, se abro, se abro, se abro, se abro. ¿Qué va, chico? ¿Tú estás loco, bingo? Yo me voy con esa jeva pa' Europa entera, pa' Australia y pa' donde tú quieras, con las sonoras carruceles. Alvira Micaela, ¿cómo baila Júgalo? Tan sabrosa Micaela, igual que mi Júgalo. Alvira Micaela, ¿cómo baila Júgalo? Lo dice toda la gente, lo dice Mariano. Alvira Micaela, ¿cómo baila Júgalo? Esa hembra está bien buena. Alvira Micaela, ¿cómo baila Júgalo? Pero alvira caballero, ¿cómo se contonean? Y ahora sí que se formó, Sorora Carrucel, y yo, el abusador, de Rosumalioso. Júgalo, Micaela se votó. Y dale Júgalo, la Carrucel cantó. Y Júgalo, vimos romper el suelo. Y dale Júgalo, y Colombia pa'l mundo entero. Alvira Micaela, ¿cómo baila Júgalo? Y ahora sí, ahora hay conmigo, mírame, voto otra vez. Alvira Micaela, ¿cómo baila Júgalo? Esa nena mueve la cadera. Alvira Micaela, ¿cómo baila Júgalo? Te lo dije mismo, se fue conmigo, oíste. Música 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 Vaya, enclave. Ella me entregó su cuerpo, en una noche cualquiera. Luego abandonó mi puerto, como un barco de vela. Ella me detuvo el alma, un reloj sin vanecillas. De repente estaba solo, cuando amanecía. Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas. Todo fue tan diferente, por ella, ¿por qué te fuiste? Música Me vuelvo triste, no encuentro tu silueta, desde la noche atieña. Luz que se desaparece, amor que se va y no vuelve, pero que me sube al alma. Como un fuego que crece, y yo te sigo soñando, procurando que aparezca. Ese amor que me hace falta, ese amor que me alimenta. Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas. Todo fue tan diferente, por ella, ¿por qué te fuiste? Venga, tú te quieres casar. Y no dejas de huellas. Me siento triste, no encuentro tu silueta. Es como un sueño del que no quiero escapar. Y es que tu imagen no se pueda revelar. Socio, búscala, dale, persíguela. Si te la encuentras, háblale bonito y convéncela. Pero no pierdas tu orgullo de hombre. Si ya te la gozaste, olvídala. Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas. Te enamoró su figura y en su aventura te dio de la que en vicia o de la que en chula. Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas. Hasta de color ya cambiaron las estrellas, pero si no aparece papi, olvídate de ella. Todo se cambió esa noche, por todo ya se fue, se me fue. Las mujeres de hoy en día tienen mucha babilla. Te pasó por encima y no le cogiste la tablilla. Todo se cambió esa noche, papi, le dormí. Me envolví, me envolví. Eso le pasa a cualquiera, ni una vez me pasó. Si ya no quiere, dile que se lo perdió. Guau, mamá, guau. Guau, está en clave, oíste. Y esto es en clave con el bandidaje. Pero vos, y esto que te traigo está en clave. Repítemelo, vos, yo. Y esto que te traigo está en clave. Todo se cambió esa noche. Noche de calentura y de aventura y de roche. De color de las estrellas. Cualquiera se envuelve con una chica tan bella. Todo se cambió esa noche. Yo la monto en mi coche y hasta que se rompa el cloche. De color de las estrellas. Una querella no se mella, le metió bondi y el hueco se sella. Todo se cambió esa noche. Métela en clave pa' que la mami lo goce. De color de las estrellas. Tú sigue vacilando, pana, de San Juan a Quisqueya. Todo se cambió esa noche. Hasta el color de las estrellas. Todo fue tan diferente. Por ella. Porque te fuiste. Mami, no has vuelto a pasar por aquí. ¿Qué pasó? Y no dejaste huellas. Me vuelvo triste. Me encuentro a tu silueta. Desde la noche a Kenia. Guau, ma. Julio Voltio. Claro. Guau. Es que tú sabes que fue por ella, Voltio. Y después decimos que somos nosotros los que mandamos. Las mujeres mandan. Chacha. Uy. Tu grupo favorito, mami. Cúpido, no te entiendo. A las dejas de ejemplo. De juntar corazones. Un experto en conexión. Te fallaron las flechas. Y de tantas violetas. Que por ti he regalado en mi jardín. No hay ni una flor. Pues dile al amor. Que no toque mi puerta. Que yo no estoy en casa. Que no vuelva mañana. A mi corazón. Ya no ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones. Lejos de los amores. Dile al amor. Que no es grato en mi vida. Dale mi despedida. Cuéntale las razones. Cúpido, no entiendo. Si la suerte me odia. Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas. Pero no aciertas cuna. Mis febreros son largos. Aunque no sea tu intención. Pues dile al amor. Que no toque mi puerta. Que yo no estoy en casa. Que no vuelva mañana. A mi corazón. Ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones. Lejos de los amores. Dile al amor. Que no es grato en mi vida. Dale mi despedida. Cuéntale las razones. No quiero fechas en mi calendario. Ni citas en mi horario. Si se trata de amor. No me interesa oír más canciones. No quiero ver flores. Si se trata de amor. Tengo a dieta los sentimientos. Evitando momentos de desilusión. Cúpido. Dile al amor. Dile al amor. Que no toque mi puerta. Que yo no estoy en casa. Que no vuelva mañana. A mi corazón. Ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones. Lejos de los amores. Dile al amor. Que no es grato en mi vida. Dale mi despedida. Cuéntale las razones. Dile al amor. Aventura. Aventura. I don't need no love in my life. I don't need no love. I don't need no love in my life. I don't need no love In my life I don't need no love El Espresso de Guanabacoa Wichy López A-ha! 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 Yo no me equivoco, aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Vendrás a mí a buscar mi amor Buscando el calor que yo te ofrecí Sé que llorarás, que vas a sufrir Lo vas a sentir, pero es tarde ya El tiempo será detido, de que yo no me equivoco Aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Vendrás a mí a buscar mi amor Buscando el calor que yo te ofrecí Sé que llorarás, que vas a sufrir Lo vas a sentir, pero es tarde ya Oye, aquí hay un brillo El tiempo pasa, el tiempo se va El tiempo pasa, nada se queda, tarde o temprano ¿Cómo se va? El tiempo pasa, el tiempo se va A todos los que creen que yo estoy loco Tremendas sorpresas se van a llevar Tremendas sorpresas se van a llevar El tiempo pasa, el tiempo se va Lo que me decía que ya llego no salía más Yo estoy en la calle y no paro a rumbear Este es Medodo Madera para cruzar y bailar ¡Vale! 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 Duengo de Nigeria, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona soy de allí. Duengo de Nigeria, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona soy de allí. Duengo de Nigeria, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona soy de allí. Duengo de Nigeria, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona soy de allí. Duengo de Nigeria, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona soy de allí. Duengo de Nigeria, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona soy de allí. Duengo de India, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona soy de allí. Duengo de Nigeria, yo lugar a la CARBALí, y de él todo son mi tierra, yo lugar a la Carabalí, y de él todo son mi tierra, vos a mi llangona員 hay muachares. Te pone la cabeza mala Y a la mira, y a la mira, y a la mala Te pone la cabeza mala Y todo el mundo de pie con la mano en la cabeza Te pone la cabeza mala Avísale a Cristina, también a Teresa, mamá Te pone la cabeza mala Oye, ay mamá, cómo vengo este año Te pone la cabeza mala Ay, cómo, acabando, ahí acabando Te pone la cabeza mala Oye, y a cojón a vos Te pone la cabeza mala ¿Cómo que te la pones a ti? ¿Cómo que te la pones a ti? ¿Cómo que te la pones a ti? Te pone la cabeza mala Ahí nada más Ahí nada más Te pone la cabeza mala Ahí nada más Y huele a ti Y la mano Te pone la cabeza mala Y con la mano para arriba Te pone la cabeza mala Y con la mano en la cabeza Te pone la cabeza mala ¡Vaya! Te pone la cabeza mala Y ataca, guayacá Atención Cuba Tú sabes quién llegó Trabuco Ven pa' que tú veas que no hay truco No hay casualidad Esto es Trabuco Camina pa' que veas Que aquí no hay truco No hay casualidad Soy el Trabuco Soy el Trabuco Soy el Trabuco Credencial es el Trabuco Y hoy ha venido a tocar Soy estirpe de sonero Y no quiero similar Cantándole al bailador Dedico mi vida entera Dedico mi vida entera Y de ahora en lo adelante Voy a plantar mi bandera Camina Ven pa' que tú veas que no hay truco No hay casualidad Esto es Trabuco Camina pa' que veas Que aquí no hay truco No hay casualidad Soy el Trabuco Soy una dosis de cadencia Y un poquito de sabor Mi madre me dio la esencia Mi padre me dio el tambor Y me llegó la influencia De los soneros de antaño Por eso no hay competencia Yo soy el tipo del año Tú lo sabes Ven pa' que tú veas que no hay truco No hay casualidad Esto es Trabuco Camina Camina pa' que veas Que aquí no hay truco No hay casualidad Soy el Trabuco Te puedo dar la receta No te metas si no sabes El son es raya en la yuca Para comer el cazabe Tengo el alma de Aragón La pegada de Inaquere La bomba de Muñequito De Lili su corazón La raíz de Matamoro La parte buena del truco Combinación de Bambam Rumba a Gana y el Trabuco Camina Mano pa' arriba Tú sabes quién llegó Tú lo sabes ¡Adiós! Camina 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 Que aquí no hay truco Pero que ven Ven, 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 ven Que es lo que traigo en mucho Camina pa' que veas Camina Que aquí no hay truco Combinación de Bambam Rumba a Gana y el Trabuco Camina pa' que vea Pa' que vea Que aquí no hay truco Te puedo dar la receta No te metas si no sabes Sacarla malo incluso Disciplina Mano arriba, mano arriba Arriba, cubano Defiéndelo a tu vida Llegó el camuco Ya llegó Tremenda gozadera Tú lo sabes Y ahora en lo adelante Voy a plantar mi bandera Para ser original Tienes que pasar la escuela Tú ser un tipo decente Camina y deja la muela Llegó el camuco Tremenda gozadera Y ahora en lo adelante Voy a plantar mi bandera Mano arriba, cubano Voy a plantar mi bandera Defiéndelo a tu vida Tú lo sabes Voy a plantar mi bandera Esto es un cubano Voy a plantar mi bandera Voy a plantar mi bandera Trata que no me de ¿Qué? Eso que a mí me da Por eso vengo a mojar Con agua de yemayá Yemayá Trata que no me de Eso que a mí me da Le estoy cantando a mi Cuba Tengo mi tierra alborotá Trata que no me de Camina Eso que a mí me da Eso que a mí me da Eso que a mí me da ¿A qué me da? ¿A qué me da? Mano pa' arriba, mi Cuba Eso que a mí me da Mano pa' arriba, mi Cuba El son que a mi me da, a que me da, que me da El son que a mi me da Escucha esto Ricardo, que va igual querido El son que a mi me da El son que a mi me da El surto allá en el reparto eléctrico El son que a mi me da Sal, 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 sal ¡A serio! Tengo la salsa ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¡Ama, diles! ¡Oye! ¡Combón Sabanillero! Para los grandes del sol, que guardan el sueño eterno Para los grandes del sol, que guardan el sueño eterno Junín, Chaputín, Arsenio, Roberto Fá, los primeros Para los grandes que dieron, como Lili, lo mejor de nuestra salsa A todas esas personas, gloria eterna pediré ¡Vá, excelencia! Y al bravo, ven y moré, que el mundo entero lo adoro Y con tremenda moral, con eso te digo, ven Y salsa, viene Y salsa, viene H.O. Willy Colón Rubén y Johnny Ventura El gran Oscar de León Eso sí que son figuras Johnny Pacheco, mi hermano La conceña bien sonora Y el gran Ismael Rivera Pa'é lo que dio la hora ¡Hey! Y salsa, viene Y salsa Síguenos Un guayabera en Holguín La original la de Amén Maravilla de flor Y la lara con escuchen Tatawin y los papines Con un bambam en La Habana Un alabento en Reven Que no les gusta cantar Y salsa 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 Mecerón Agarra, Carlitos Salsa Chepín Papasalza Papasalza Mi salsa Mi salsa Tiene Mi salsa Tiene Bueno, mire, no tiene mi salsa, caballero Mi salsa quiere ser tú Oye, lo que me conviene Salsa tiene ser tú Apurate a romper y ven Ay, que alboroto Y como dice mi amiga todo Ay, que alboroto Soy un chiquito con trampa como yo no hay otro Ay, que alboroto Ay, que alboroto Ay, que alboroto ¿Quién pagará los platos rotos? Ay, que alboroto Ay, que alboroto Desarrolló la vida Ay, que alboroto 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 No, por ay, que alboroto Ay, que alboroto Ay, que alboroto Totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces, lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos, pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor, soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba, eso era Solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer, porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo, para bajarme un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pederito que iba volando Yo la cogí para complacerla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla Todo fue así Todo fue así Todo fue así Todo fue así, así mismo fue, todo fue por ella, por bobo me pasó, me enamoré de ella, y luego ella me dejó, todo fue así, así mismo fue, todo fue por ella, yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla, todo fue así, todo fue por ella, como yo quise a esa mujer, porque pensaba que era buena, todo fue así, todo fue por ella, yo era capaz de subir al cielo, para apagarle un montón de estrellas, todo fue así, ay Dios, todo fue por ella, un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla, todo fue así, oye, todo fue por ella, tanto se burló de mí, que ahora no puedo verla. Dicen que andabas últimamente desconcertada, porque una amiga de buena fe, te aconsejaba, que no tenías futuro, que no sería nada, y un día de este mundo una relación conmigo empezaba, yo nunca supe la explicación de lo que iba pasando, si me preocupaba, que al pasar del tiempo me ibas rechazando, ajeno a todo, quise salir de mis sentimientos, ya que mis palabras se las estaba llevando el viento, y ahora me entero yo, que tu amiga, con sus razones, no me quería a tu lado, sin conocer la verdadera historia, que a mí me ha tocado vivir, sin preguntar, quiso destruir, el amor que siento por ti, pero la realidad, de esta vida, es que el amor se crece, se sobrepone a lo que se atraviesa, al consejo de una amiga, a lo que diga la gente, a momentos malos, caramba, hay que darle frente, que importa, si tu amiga no quiere, dime que importa, corazón, si tu a mí me prefieres, pues no estés diciendo, que tú no me provocas, si ayer me regalaste a la villa del mar, un besito en la boca, dime que importa, corazón, dime que importa, si me regalaste un beso en la boca, niña, después todo se soporta, que importa, que importa, si tu amiga no quiere, dime que importa, corazón, si tu a mí me prefieres, después no estés diciendo, que tú no me provocas, si ayer me regalaste a la villa del mar, un besito en la boca, ay, mi padre, ay, mi padre, pa' que te metiste en eso, vaya camina por arriba, ay, mambo, si me regalaste un beso en la boca, mulata, coge lo que te toca, si tu no me quieres, pa' que me provoca, ay, coge lo que te toca, sentimiento que me llama, sentimiento que me toca, coge lo que te toca, qué bonito fue, ese besito en la boca, coge lo que te toca, coge lo que te toca, coge lo que te toca, niña, coge lo que te toca, en las cosas del amor, todo tiene su proceso, en las cositas del amor, todo tiene su proceso, y si tu amiga no entiende eso, pon de tu parte y rebasa eso, como dice el coro, ay, por Dios, pon de tu parte y rebasa eso, te voy a enseñar cuál es el proceso, pon de tu parte y rebasa eso, pon de tu parte y rebasa eso, pon de tu parte y rebasa eso, ay, como dice Yalí allá en Japón, pon de tu parte y rebasa eso, Rosa Barreto, monta más. Pon de tu parte y rebasa eso, ponde tu parte y rebasa eso, ¿Dónde tú partes te vas a eso? ¿Cómo dice? ¿Dónde tú partes te vas a eso? ¿Cómo canta? ¿Dónde tú partes te vas a eso? La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces es imposible Y otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude A olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano No hubo nada lógico Fue todo inesperado Ha sido una aventura Que nunca he olvidado Tu recuerdo Tu recuerdo me persigue De la mano Creo que escondimos El camino equivocado Tal vez en el futuro Tal vez en el futuro Volvamos a encontrarnos Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Que me quiera Que me den felicidad Yo ando buscando un cariño Mamá Yo quiero tranquilidad Necesito Necesito Una amiga Una amiga Que me vive Que me quiera Y así volver a hallar Yo mi felicidad Un cariño nuevo Me merezco Andes Y un cariño nuevo Yo me voy a regalar Se le doy a la mano Con los metales Que no mienten Vaya a la roya No A la roya Es bien Yo necesito Una amiga Pero con doble Personalidad Que por el día Sea muy fina Y al caer La noche Sea una sala Que sea buena Y se porte mal Y que me saque Por el canal De esas que van Al balé Que le gusta Hablar inglés Y que se va a cocinar Sea abuelo Y se porte mal Un sushi Y que me saque Por un canal Que le guste Un buen rumbón En chancleta Y cinta Con nena Bailando en la tropical Sea abuelo Y se porte mal Y con la mano Pa' arriba Y que me saque Por un canal Mano pa' arriba Y que me saque Por un canal Son Pop Cuba Y que me saque Por un canal DJ Francheco Y DJ Batista Y que me saque Por un canal DJ Alan En México Y que me saque Por un canal Los muchachos Y que me saque Por un canal Bueno la verdad Que sea buena Y se porte mal Y que me saque Por un canal Es que La historia Que vivimos Fue siempre La locura Por eso Yo necesito Una mirada Yo necesito Una mirada Se fue Se fue Adiós Ya no preguntes Por ella Si te Quejó No hay mal Que por bien No venga Se fue Adiós Ya no preguntes Por ella Si te Dejó No hay mal Que por bien No venga Esa fue su decisión Tú fuiste decepcionado En cosas del corazón No hay nada garantizado No fue un error Tú estabas enamorado Pero a su amor Se le salió Lo barando Se fue Adiós Ya no preguntes Por ella Si te Quejó No hay mal Que por bien No venga El mundo No va a acabarse Porque ella No esté contigo No es fácil Acostumbrarse Ya encontrarás El camino Yo sé Yo sé Que para ti Fue importante Pero también La vida Sigue Pa'lante Se fue Adiós Ya no preguntes Por ella Si te Dejó No hay mal Que por bien No venga Por el dolor Por todo El tiempo Perdido Tú guardarás El recibo Por si Ella Vuelve A buscarte La obligarás A pagar Por todo Lo que Ha sufrido Ya tú Verás Como alguien Le hará pasar Lo mismo Se fue Adiós Ya no preguntes Por ella Si se fue Que se vaya Sigue pa'lante Porque la vida Es más bella Se fue Adiós Ya no preguntes Por ella Y ahora vete Con fulana Con vengana Con la otra Con aquella Para guarachar Se fue Adiós Ya no preguntes Por ella Que se vaya Con el cantante De renta Y se coma Su paella O que se vaya Con el Sopo Que yo me quedo Con los metales De la salsa Apaga Se yo Si se fue Dile que no le extraña Porque ahora es cuando es Que le vaya bien Que le vaya bonito Y requete bien Si se fue Que estás viviendo la vida Gozándola como es Que le vaya bien Que se vaya Sola vaya Sola vaya Si se fue Dale mambo Ataca Que le vaya bien Que le vaya bonito Si se fue Que le vaya bien Que le vaya bien Deja que siga andando y gozando Y aquí yo me quedo Vamos a quitar Oye coincido ¿Tú sabes lo que me dijeron? ¿Qué le dijeron a oro carito? Que le quitaron el disfraz A las muratas de los regalos En la tropical Oye Eso es chismos Oye Eso es chismos A mi me dijeron Que fue en el cabro En el cabro Si chismos Para que tu veas Dicen otra gente Que fue por allá Por tropicana Que se yo Oye Que chismosas son No 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 Te digo Se sintió la dueña De la tierra Se sintió la dueña Del espacio Se sintió Tantísimo En un movimiento Y en un salario De un palacio La libre noche Se vino a bailar Porque no puedo Ir de vuelta Y gritaron De la guitarra Y llorar a mi manera Y ese maricuza Luziendo su encanto Con una extraña Y prestada blusa Y acompañada de pantalón Traía puesto mi pantalón Y ese maricuza Luziendo su encanto Con una extraña Y prestada blusa Y acompañada de pantalón Traía puesto mi pantalón Llegó temprano a la fiesta Con zapatos y ropa nueva Y gente que la miraba Le cantaron de esta manera Este baile necesita Puro sabor y movimiento Acelerate al exceso Que esto lleva a su proceso Tanta sabrosura que traía Y la sensación que ya existía Le preguntaba si era cierto Lo que la gente decía Se lo canta en portugués Epa En japonés y en inglés En ruso le dije algo Más tarde se lo grito Y cantar el ritmo Quítate el ritmo Conmigo mamá Quítatelo ya Que yo quiero descubrir El secreto de tu intimidad Y mucho más Y más y más Por eso todo conmigo Dice Vamos a quitarle el ritmo Que se lo quita la gente Para poder seguir cantando Mami De una forma diferente Vamos a quitarle el ritmo Que te lo quites Bueno que serás mi mente He conocido una chica Que se llama Mariposa Y a su esposo le prende Mi más bonito pintusa Mi novia es amiga de ella Y también la conocía Y sin darse cuenta de eso También le prendo una blusa Oye Mariposa Es el que le entra a mí Es el pantalón No es un cordacho No es un armani Es el mi mismo salín ¡Ay! ¡Qué pena! Que me la hace siempre Cuando aquello es suyo Y por eso yo le rigo a Panta Yo que me dé mi pantalón Que no quiero el tuyo ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué clase de mala manía! ¡Oh! ¡Yo! ¡Ay! ¡Qué manía! ¡Ana! Que me la hace siempre Cuando aquello es suyo ¡Ay! ¡Pero qué pena! Con eso yo le rigo a Panta Yo que me dé mi pantalón ¡Oye! Que no quiero el tuyo ¡Ay! 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 Que me la hace siempre Cuando aquello es suyo Y canta con alegría Y por eso yo le rigo a Panta Yo que me dé mi pantalón ¡Oye! Porque me miran esos ojos Que algo están buscando Y hacen blanco en mí Suave que me estás matando amor Suave que me vuelves loco amor Porque te quiero tanto niña Dime lo que has hecho Pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas Yo solo quiero que me quieras tú Tú Solo tú Que llegas a mi vida Y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando Y no lo puedo controlar Porque es tu mirada Que me vuelve loco Es tu mirada Que me contamina Es tu mirada Que me está matando amor Y aunque no quieras Siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, que aunque no quiera siempre me domina Es ella, que me lleva con su mirada Me dañe amor de esta manera, no sé cómo tú quieres que te quiera Pero esta noche te lo doy todo, sin importarme morena Aunque tú no me prefieras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera Y yo te juro que no entiendo nada, cuando yo siento tu mirada Pero mi niña, que tienes, que siento que tu amor no me conviene Será que me tiene embrujado, y no le puedo dar de lado Suave que me está matando, que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me está llamando, y no lo puedo controlar Porque es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, que aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, que aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es una sensación extraña y hace daño y al mismo tiempo me fascina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Tu mirada es como el sol que alumbra, que quema, con sutileza me enciende la esperanza Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Cuando tú me miras, miras, entera todo el barrio y la vecina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Ay mira yo quiero llevar a la corte esa mirada tuya que es asesina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siempre me domina tu mirada, siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos Siento un hechizo que enamora mi sentido Mujer, siento que tu cuerpo me envuelve en mi llama Es tu mirada que me rompió Siento que he perdido la razón Siento que salió volando mi conciencia atrás de ti Siento que salió volando mi conciencia atrás de ti Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste, bailo Pa' no sentirme solo Desde que tu me sonreíste El mundo resulta otro Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste, bailo Pa' no sentirme solo Desde que tu me sonreíste El mundo resulta otro Yo quiero ser el que te llena el pensamiento El personaje principal de tu cuento La melodía que te gusta y que te arrastra Tu estrella también Tu cielo y canto Pa' no sentirme triste, bailo Pa' no sentirme solo Desde que tu me sonreíste El mundo me resulta otro Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste, bailo Pa' no sentirme solo Desde que tu me sonreíste El mundo resulta otro Siento que la vida se me va Si a mi lado tu no estas Lucharé por conquistarte un poco Y que mi mundo resulte otro Para no sentirme triste, bailo Pa' no sentirme solo Desde que tu me sonreíste Mi mundo resulta otro Mi mundo resulta otro Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste, bailo Pa' no sentirme solo Desde que tu me sonreíste El mundo resulta otro Loco, 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 loco Camínalo Que tu me tienes mal Que tu me tienes mal Tú me tienes loco Soy distinto, yo soy otro Loco, 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 loco Te tengo que confesar Que tu me tienes mal Cuando salgo a caminar Me tienes loco Con sonriendo y hablando solo Loco, 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 loco Se me puede notar Que tu me tienes mal Mi vida es un carnaval Me tienes loco Una rumba, un alboroto Loco, 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 loco Tengo ganas de querer Que tu me tienes mal A la 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 Tú me diste la luz Tú me diste la luz Y me diste calor Y me diste calor Tú llenaste el vacío Que había en los ríos De mi corazón Ahora báilame así Que se vaya el dolor Dame un beso en la boca Que ahora la rumba Se pone mejor La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza joduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza joduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza joduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza joduro ¿Quién puede domar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en tierra Si tú no soas Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Mueve la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Quiero ver este futuro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio ¡Gracias! 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 Es una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que viva en los momentos, en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Ah, ah unquote Baja Te amo, Lola Oye, traemos una agüita ahí ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos, así ¡One, two! ¡Oh! Bueno, señoras y señores Que ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga ¿Mentiroso quién? ¿Yo? ¿Qué va? Si aquí todo el mundo ha dicho una mentira Me tocó sufrir la soledad Y experimentar el abandono Y cómo fui yo quien se equivocó Eso fue lo que me tocó Yeah, yeah, yeah Mentira, uh, mentira, yo Mentira, mentira Tira, tira, tira Yeah, yeah No me viste la posibilidad De aclararte mis sentimientos Y ahora solo Dios y Dios Sabemos lo que pasó Mentiré para entender La imagen de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me compliqué Me equivoqué ¿Qué no ha dicho una mentira? Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Atención, atención, escucha el mensaje de mi canción Que no ha dicho una mentira, todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Y me tengo frío en la soledad, pero no importa Y ahora en adelante ya no hay más nada Que no ha dicho una mentira, todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras Y por eso me aleje de ti Y ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame Asúmeme, perdóname, llévame para lo hondo que tú verás Y ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame Pido perdón, pido perdón Y todo el mundo tiene derecho a equivocarse Y ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame Mátame, amame, fusilame, dame torturita de cariño Y ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame Eso me gusta Y ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame Y ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame Escucha con atención Nunca tuviste la razón Que tú no tienes sentimiento Ni tampoco corazón Y lo que hiciste conmigo Mañana lo harás con otro Así que aléjate de mi muchacha Echa pa' ya con tu amor, no está bueno ya Y si la maleta caliente, caliente, caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video